Padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides, y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, repudirte en un mundo de amor inventado por mí Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír, que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en amar, que hay de mal en sentir, que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero, que hay de mal en ser joven y en cantar y en vivir a tu amor A tu padre como de costumbre, me ha dado porque tú renuncies, al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, repudirte en un mundo de amor inventado por mí Que hay de mal en quererte como yo te quiero, que hay de mal en amar, que hay de mal en sentir, que hay de mal en ser joven y vivir ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven? Me encantaría en vivir amor ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar? Si cuando canto solo lo hago para ti ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? En vivir, en ser joven y reír Baby, quiero No te olvides de mí, please ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en sentir? Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? Tu padre dice que me olvides, que te alejes de mí, que no soy bueno para ti ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte? Como yo a ti te quiero ¿Qué hay de malo en ser joven? Me encantaría en vivir amor